El inicio de temporada está muy bien, con dos equipos de cocodrilos de Caracas, que fue el campeón, y Bucaneros de la Guaira, el subcampeón. No hay ningún tipo de tranca, nosotros como LPB entendemos también la situación país que se vive, de que hay prioridades, que son los alimentos, está nuestra salud de todo nuestro país. Todos los venezolanos disfrutamos los carnavales. Entonces yo fui una de las primeras personas que le dije que por qué no dejar que los venezolanos disfruten su carnaval y después se activen a lo que es el baloncesto venezolano. Los jugadores van a ser trasladados cuando van de una ciudad a otra, siempre van a estar escortados, van a llegar al hotel. Siempre se ha jugado con tres importados. Ellos han dicho que es mejor jugar con dos, nosotros decimos que es mejor jugar con tres. ¡Gracias!